Aventureros y aventureras, ¿cómo estáis? Estamos a jueves y de verdad que el episodio de hoy os va a dejar sin parpadear la duración de este. Porque vamos a viajar por todo el planeta Tierra. Vamos a encontrar, ¿cómo llamarlo? El autor lo has denominado territorios improbables. Esos lugares que son de verdad y que parecen de mentira. Así que no os mováis de la silla porque comienzan los 10 lugares más curiosos, extraños y rocambolescos que para mí me he encontrado en mi vida. Todo el planeta Tierra y que están en la nueva obra del invitado que tenemos a día de hoy. Territorios improbables de Pedro Torrijos. ¡Comenzamos! Pedro, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, muy buenas tardes Luis. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Creo que nos lo vamos a pasar fenomenal hablando de algunos de estos sitios y de algunas de las historias que crearon estos sitios. Bueno, a mí me gusta especialmente la temática de tu obra, Pedro, que antes hablando con Pedro no me ha dejado que le presente como tenía preparado, sino simplemente como un contador de historias, un escritor, un viajero que narra lugares curiosos y arquitectónicos del planeta Tierra. Pero si queréis más información, en Wikipedia tenéis un montón de datos de este escritor. Y bueno, nos vienes con territorios improbables. La verdad es que eso es historia sobre lugares que casi no sabías que existían. Y te voy a ser sincero, Pedro. Yo llevo muchos, muchos años viajando por todo el mundo. A día de hoy llevo ya casi 80 países. Y me has dejado sin parpadear con muchos de los temas que tocas aquí y que no tenía ni idea y no había visto, ¿no? Y que vamos a ir desarrollando a lo largo de los presentes minutos. Así que todos muy atentos porque os vais a quedar de verdad que alucinados. Oye, ¿cómo te ha dado Pedro Torrijos como, aparte de influencer, lo tengo que decir, en Twitter te siguen más de 156.000 personas, que es una auténtica locura, el escribir un libro como Territorios Improbables? En realidad es al revés. Yo empiezo a escribir La Brasa Torrijos, seguramente más de uno de tus espectadores lo conocerán. Son estos reportajes que escribo directamente en Twitter, en forma de hilo de Twitter. Yo lo empiezo a escribir a finales de 2019, en diciembre de 2019. Y yo empiezo a escribirlos de una manera muy consistente, todas las semanas, ¿no? Lo tomo como un trabajo y empiezo a escribir estas historias directamente en el formato de hilo de Twitter. Pero el libro ya sale a mediados, en junio de este año, cuando ya mi alcance es mucho mayor, lo cual también ha sido un cierto beneficio para el libro, porque más gente quiere leerlo y más gente se lo pasa bien con él. Sí, sí. Bueno, yo de hecho lo encontré directamente en una librería, pasaba por allí, lo vi atrapado como polilla ante la luz, ante la portada, y dije, a Pedro Torrijos hay que llevarle a Desafío Viajero, porque este es el libro que los seguidores de Desafío Viajero, pues tanto nos gusta esta materia. Oye, me gustaría preguntarte en qué te has basado para seleccionar estos lugares en concreto, como tan curiosos, ¿no? ¿Has descartado unos? ¿Has estado ahí dudando? ¿Por qué estos? Bueno, lo primero, y si no se me olvida, la portada es de Lara Lars, que es una, es arquitecta también, bueno, como yo, es arquitecta también de formación. En cuanto a la selección, ¿no? Son 50 lugares, la selección, claro, dejo muchos fuera, dejo otros dentro, algunos los dejo dentro, y luego cuando me pongo a escribirlo o a desarrollarlo, me doy cuenta de que no encaja bien y meto otro. En realidad, sobre todo lo que intento es que sean, el libro está dividido en 5 libros, en 5 pequeños, en 5 apartados, por llamarlo de alguna manera, y entonces lo que intento es que cada uno de esos apartados, que tiene a su vez 10 historias, 10 lugares, tengan un arco compartido. Mira, fíjate, en Desafío Viajero, pues hemos viajado a lugares como el Castillo de Coral, muy cerca de Miami, la propia mansión Winchester, de la que hablas en el libro, ¿no? O el Castillo Hest, de Randolph Hest, ¿no? El que es espectacular, ¿no? También ese lugar. Y yo, fíjate que pensaba, yo conozco un montón de sitios de estos, seguro cuando empiecé a leer el libro, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que prácticamente, es que ni me sonaban ninguno, ¿no? A pesar de que me encanta el tema, ¿no? Así que, yo he hecho una pequeña selección, ¿no? Simplemente unas pinceladas de 10 que me han resultado tremendamente curiosos, así que si te parece, pues contamos así a grandes rasgos, estas 10 pequeñas historietas de la forma en la que tú haces, que nos las vas a contar de maravilla, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Vale, perfecto. Bueno, esto, en el momento en que ahora mismo los espectadores lo están viendo, están viendo las fotografías de los lugares, ¿no? Están viendo toda la imagen para que sea todo mucho más inmersivo. Y el primero de los lugares que me gustaría que nos acercases es Kolmanskop. Vamos a ver, esta ciudad en Namibia, arrasada, inundada por la arena. ¿Qué es esto? Bueno, Kolmanskop es un lugar muy bonito, muy fotogénico, pero lo más interesante que tiene es la historia que lo genera y por qué sale de ahí. Kolmanskop es una antigua ciudad en Namibia, que se fundaba a principios del siglo XX, cuando Namibia no era, en Namibia no existía como tal, digamos, país independiente. Y era un protectorado alemán, se llamaba la Alemania de África Occidental, o del Sudáfrica Occidental. Era un protectorado alemán, los colonizadores alemanes que fueron allí, y allí, pues, montaron sus ciudades, pequeñas ciudades, muy graciosas, porque eran ciudades de inspiración alemana, es decir, de madera, de colores, con cruces de San Andrés de madera, cubiertas muy inclinadas, como para la lluvia y la nieve, en pleno desierto de Namib, donde no llueve prácticamente nunca, y donde efectivamente se produce ese choque cognitivo entre esta arquitectura y este aspecto de Europa Central, en medio del Sudáfrica Occidental. Claro, son estas cosas de la colonización blanca de África que genera estas rarezas. Pues encontraron un lanzamiento de minas de diamantes, una zona con bastantes minas de diamantes, tanto en Sudáfrica como en Namibia. Bueno, ahora hay menos, obviamente, pero es un momento de avión. Como encontraron todo el diamante, pues montaron una ciudad allí, una ciudad muy alemana, una ciudad pequeña, muy alemana, que fue la primera ciudad que tuvo un tranvía operativo, que fue la primera ciudad que tuvo un aparato de rayos X, y es la primera ciudad que tuvo una máquina de hielo. Era una ciudad que tenía teatro, tenía borleta, tenía un hospital, aparte de todos los servicios asociados a las minas. Cuando el diamante dejó de salir de la tierra, pues los alemanes, sencillamente, se la caron. Se fueron, se fueron a otros yacimientos que estaban mejor, y Colmanskop quedó abandonada, y a merced de años y años y años de viento del cielo. Por eso, ahora, sin contar más, los seguidores de Desafío Viajero compren el libro, sin contar más, si tú pones Colmanskop en Google, pues verás que es un lugar muy fotogénico, donde se han hecho fotos de portadas de discos, de reportajes de moda, porque es muy fotogénico, esa especie de edificios del centro de Europa devorados por las arenas del desierto. Es que es increíble, la verdad, que lleva muchísimo la atención, y bueno, el decir, como aquí ya se han acabado los diamantes que pintamos aquí, aquí solo hay arena, calor, nos volvemos para nuestra casa, ¿no? Alucinante. Es lo que tiene la colonización, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo es la colonización, quizás, fíjate lo que te voy a decir, que la colonización antigua, la del siglo XVI, era un poquitín más respetuosa, porque, bueno, intentaban mezclarse, por lo menos la española, mezclarse con la gente de allí, pero la colonización del siglo XX, el XIX y el XX, era puramente depredativa, era pura depredación del territorio, de llegar allí, coger los recursos, y cuando se acababan, te pidas y ya está. Y eso es lo que hicieron los alemanes en Kosmanskop, en general en toda Namibia, pero bueno, en Kosmanskop en particular. ¿Y sabes si se puede visitar este lugar? Sí, 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 Kosmanskop, de hecho, es un destino turístico bastante frecuente, precisamente porque es muy bonito verlo. Como los edificios, la mayoría de los edificios se conservan, pero como están hasta un metro y medio de arena, por dentro también, porque la arena acabó entrando y tal, pues es un destino turístico bastante frecuente. La gente va allí, pasa por Ludelich, y luego hay una visita casi obligada a Kosmanskop, hacer unas fotos, unas fotos muy, muy bonitas, muchas fotos muy bonitas de Kosmanskop por internet, y además son unas fotos que salen casi solas. Alucinante. Bueno, avanzamos en nuestro ranking, en el número 9 podríamos tener, si viajamos hacia China, hay un lugar que le llama los pueblos fortaleza del Yen y el Yang. ¿Qué lugar es este tan curioso que vemos como esas fortalezas redondeadas, con forma de disco? Estos son los Toulous de Fujian, los Toulous de Fujian, que son una especie de fortalezas, efectivamente como una especie de anillo, una especie de fortalezas circulares, de tamaño medio, no son muy grandes, pero tienen la particularidad que dentro de esos hechicios vive una única familia, pues es una familia muy grande, es lo que se dice un clan, pero no deja de ser una familia, una familia, pues de a lo mejor 70 miembros, una familia extensa, los bisabuelos, los cuatro abuelos, los dieciséis hermanos, y al final se juntan 70-100 personas, que viven de una manera sin ningún tipo de jerarquía, es decir, no hay mejores viviendas, no son viviendas, todo es una vivienda, una especie de gran vivienda cerrada hacia el exterior, donde se vive hacia adentro, hacia un gran patio interior, compartido por todos, porque todos son una gran familia, esa especie de patio, sería una especie de gran salón de la familia, y todos viven, los dormitorios son todos iguales, las cocinas son unas cocinas enormes, compartidas por todos, porque insisto, es como si todos fueran una gran familia, son unos edificios del siglo, los más antiguos creo que son del siglo XIV, separamos sobre todo del XV y el XVI, se construyeron muchos en la provincia de Fujian, no se conservan tantos, sobre todo no se conservan tantos en buen estado, se conservan bastante, pero con el tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos se deterioraron, fueron colonizados por casas convencionales, pero se conservan algunos en muy buen estado, de hecho, se pueden ver en la película Mulan, en la versión que hizo Disney hace como dos años o tres, de acción real, la versión que hizo en acción real, la casa donde vive Mulan, la familia de ese clan, es uno de estos Toulouse, de Fujian, y se construyeron, ya te digo, como una especie de, muy cerrados al exterior, para defenderse de, bueno, posibles ataques de bandidos, o lo que sea, y completamente abiertos al interior, una peculiaridad que tienen, hay muchas más historias sobre ellos, por qué yo los llamo del Yin y el Yang, ya lo descubrirán los, los seguidores que compren el libro, pero hay una peculiaridad que me gustaría contar, que es que cuando los primeros satélites espía, y los primeros vuelos espía, que hubo de Estados Unidos por China, en la Guerra Fría, en los años 60 y 70, en la época de la revolución cultural de Mao, en la época de Mao en China, pues no tenían una gran definición, las fotografías, o sea, eran aviones que volaban a 30.000 pies, y no tenían una gran definición para las fotos, y entonces lo que veían, era una especie de agujeros redondos, como en la Tierra, y al principio creyeron que eran silos de misiles, silos de misiles intercontinentales, hasta que ya siguientes vuelos, y ya espías, digamos, espía tierra, dijeron, no, a ver, estas son unas casas que tienen 400 años. Qué bueno, qué bueno, buena anécdota esa, oye, pues muy bien, muy curioso sería darse una vuelta por allí, visitar a esta gran familia, ¿no? Pero si seguimos... También se pueden visitar, también se pueden visitar, también la gente sí que va a Fujian, también puede verlo, algunos se han convertido un poquitín en Disneylandia, ya sabes, mucha tienda de regalos y tal, pero vamos, los que están bien conservados merecen la pena, merecen la pena verse. Bueno, casi todos los lugares, e insisto, casi todos los lugares de los que vamos a hablar y que aparecen en el libro todavía están ahí, ¿no? Pero vamos a ver alguno que no. No obstante, antes de llegar a ese punto, me gustaría que viajásemos hacia Oriente Medio, y allí vamos a ver un lugar que de verdad, tal y como lo vi, me puse a buscar vuelos, que veo que está complicadísimo para llegar hasta Yemen, muy difícil para ver Shibam, la ciudad de los rascacielos del desierto. De verdad que este es de los lugares más peculiares que me he encontrado en mi vida. Creo que Shibam es genuinamente uno de los lugares que yo le he contado muy bien y con mucho cariño, pero es uno de los lugares que más tristeza me dan de este. No el lugar, que es una preciosidad, sino el hecho de que está en un sitio, no digo inaccesible para los occidentales, mira, pues no podemos llegar, nos podemos y ya está. Que lo vamos a hacer. Sino porque es un lugar que está en guerra desde hace demasiado tiempo. Es un lugar muy maltratado por las guerras y por la historia. Y en este caso concreto es una pena porque es patrimonio mundial de la UNESCO desde hace ya bastante tiempo porque es una verdadera maravilla. Es una pequeña ciudadela que está ahí en medio del desierto, junto a un oasis en el desierto de Hadramaut, en Yemen, y está compuesta por un par de centenarios, unos ciento y pico, doscientos, pequeños rascacielos de adobe. También son del siglo, estos son del siglo XVII, son del año 1600, son todos de adobe. no son muy altos, tienen el que más, el más alto debe tener como unos 45 metros, que ojo, no es muy alto, no es muy alto, pero es como un edificio de nueve, no, más, de doce, trece plantas, ¿no? Otras por, tengo quince, sí, unas quince plantas, ¿no? Lo que ocurre es que los más altos deben ser como un edificio de quince plantas convencional, pero no son nada convencionales, no, son nada convencionales porque tienen eso como, tienen, la mayoría tienen como entre treinta y cuarenta, y cuarenta, y cuarenta metros de altura, pero son, la planta es muy pequeña, la superficie que ocupan es muy pequeña, apenas veinticinco o treinta metros cuadrados, o sea, como un salón grande, como el salón grande, un salón grande de un peso, pero tienen eso, treinta, cuarenta metros, un edificio de diez, doce plantas, pero lo más alucinante es que estos edificios de barro cocido al sol, de adobe, estos pequeños rascacielos muy esbeltos, y que tienen cuatrocientos años, están ocupados también por una única familia, son viviendas unifamiliares, no me lo puedo creer, son como pequeños chales, son como pequeños chales, sí, en cada uno de estos edificios vive uno único, una casa, es una casa, es una casa, las plantas bajas, ahora están los garajes, en su momento había los establos, para tener allí caballos, o cabellos en algún caso, y a partir de ahí, va creciendo, una planta noble, o dos plantas nobles, muy bonitas, de doble altura, y tal, donde había una sala común, una cocina, y luego ya los dormitorios, que iban uno encima del otro, se hizo así, para huir, escapar también, de ataques de bandidos, del desierto, se colocaron detrás de una muralla, y de esa manera, pues, eran mucho más difíciles de ser, en fin, de atacar esa casa, hasta el punto, de que en algunos, no en todos, ni siquiera en la mayoría, pero en algunos, hay una serie de, pasadizos elevados, que unen las cabezas, las partes de arriba, de cada uno de los, de dos o de tres, de estos pequeños rascacielos, para que la gente de una familia, huyese por allí, al edificio de al lado, realmente es, es verdaderamente, fascinante ese sitio, es una verdadera maravilla, es muy difícil viajar allí, porque es un país en guerra, y no hay, está en medio del desierto, hay carreteras, por supuesto, pero los accesos no son, no son muy, en fin, son muy amables, y sinceramente, a estas alturas, lo ideal sería, que se acabase la guerra, y tampoco se hiciese muy famoso, porque llenar eso de turistas, porque se llenaría de turistas, es que es increíble, llenar eso de turistas, sería muy, muy perjudicial, para la estabilidad, de esas construcciones. Desde luego, a mí de verdad, que estaría en mi podio, un de los tres lugares, que más me han gustado, de los 50 que hablas, o sea, ya te digo, que me cogí el móvil, y dije, oye, ¿cómo se llega hasta aquí? Vamos a buscar vuelos, pero no se puede, o sea, ya dije, pero ¿cómo es posible, que no se pueda llegar hasta aquí? Pero bueno, en fin, oye, pues ahí queda para el futuro, visita pendiente, y ya sabéis, aventureros, no lo digáis por ahí, esto solo para nosotros, y para los que compren el libro, de territorios improbables. Vamos a seguir viajando, ahora nos vamos a Taiwán, si te digo, otra construcción, que ya no existe, y que nos recuerda, a un ovni, ¿qué nos dices? Pues, sí, esta es otra historia también muy graciosa, muy, muy peculiar, es menos bonita, esta ya es casi la pura peculiaridad, que son las ciudades ovni de Taiwán, las dos ciudades ovni, ciudades, por llamarle ciudades, en general es una especie de pueblos, de resorts, de asentamientos, las ciudades ovni de Sanxi y de Wangi, en Taiwán. Una sigue existiendo, la otra desapareció, la de Sanxi desapareció, y se construyeron como, a finales de los 70, a principios de los 80, una serie de, bueno, sí, si colocas imágenes lo van a ver, sí, sí, lo están viendo ahora, lo están viendo, una serie de módulos, prefabricados, de plástico, de poliéster, del material, con el que se hacen un poco los, los barcos pequeños, los patineros estos de playa, una serie de módulos prefabricados, también unifamiliares, como una forma de ovni, pero de ovni, de ovni, o sea, aquí es que son, cilindros circulares, aplastados, y encima de colores, rosas, verdes, azules, amarillos, que es que, una cosa verdaderamente, verdaderamente sorprendente, ¿no? verdaderamente freak, y se construyeron para, como una especie de resort turístico, de semilujo, para los, los militares, los oficiales, de las bases norteamericanas, que estaban en Taiwán, en esa época, por una serie de razones, que no voy a desgranar, para que la gente, lo lea en el libro, pero bueno, una serie de, supersticiones, habladurías, supuestas maldiciones, dragones decapitados, cementerios, militares, y tal, pues la ciudad de Sansi, nunca llegó a, a terminarse, se quedó abandonada, sin, sin, llegar a habitarse jamás, y al cabo de, 20 años, como era una especie de, en fin, de ruina, arqueología moderna, una ruina como una ruina del futuro, que nunca jamás se había usado, más allá de ocupas, y gente de sin hogar, que, bueno, pues aprovechó la circunstancia, y está bien, estaba muy, muy deteriorada, y la derribaron, relativamente cerca, unos 30 kilómetros, en Wanley, hubo una experiencia, relativamente parecida, lo que ocurre, es que aquí, no estaba orientado, hacia el, hacia, una especie de resor, de semilujo, sino, unas parcelas individuales, donde se colocaron, también, una serie de casas, prefabricadas, también, con forma un poco de ovni, especialmente, las casas, futuro, igual que las del otro sitio, no son, no son, no es una gran arquitectura, las que se pusieron en Wanley, si son arquitectónicamente interesantes, son las casas Venturo, y las casas futuro, de Matis Uronen, un arquitecto finés, de los años, 50 y 60, veréis que, sobre todo, las Venturo, están por todos los lados, es muy probable, que, que hayáis visto alguna, cerca de vuestra casa, porque se usan en muchos sitios, carceterías, gasolineras, pues, allí en Wanley, pusieron un montón, tampoco funcionó, porque el mantenimiento, de este tipo de casa, por mucho que sea más barata, porque la pones, la pinchas, la cuelgas, y ya está, no hay nada que construir, luego al final, el mantenimiento, es mucho más caro, porque claro, los patotipos, peculiares y raros, no funcionó, muchas quedaron abandonadas, algunas se siguen usando, algunas, se ocuparon también, pero bueno, siguen en pie, la mayoría, y esto si se puede, si se puede visitar, no es, yo no he estado, pero por la gente que ha estado, dice que no es tan, guay, como, como parece, parece más guay, contado, que allí, que es un poco siniestro, y un poco, un poco cutre, por lo visto. Oye, a mí lo que más me llamó la atención, es que las primeras, no se llegaron a ocupar, fíjate, el tamaño de esfuerzo, en construir, en diseñar, que me imagino que, cuando se abandonaron, pues llegarían ladrones, y se llevarían, que se cobre, que se, todo lo que encontrarían por allí, ¿no? Por supuesto, fueron totalmente vandalizadas, y, nunca se terminaron, no se llegaron a ocupar, es que no se llegaron ni siquiera a terminar, o sea, se terminaron unos cuantos módulos, se plantaron, creo que 126, o 127, pero estaba previsto que hubiera 500, que nunca llegaron a, a ponerse, por una serie de razones, que no voy a contar aquí. Qué lugar, qué lugar más interesante. Bueno, nos vamos a otra parte del mundo, esta vez, para hablar de, una persona, que al final, se descubrió que fue, un defraudador, de película, ¿no? cuando leía el capítulo, casi me recordaba, Atrápame si puedes, la verdad de DiCaprio, pero bueno, que luego no tiene nada que ver, que es H. H. Holmes y su castillo. O sea, de verdad, que esta historia, yo, de verdad, que la leí y dije, tengo que hacer un monográfico, solo de esto, porque no es nada conocido, al menos, a mí no me sonaba, y es una historia brutal. Un inciso aventurero. Cada documental de desafío viajero, supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo, para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo, y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario, y comparte el vídeo. De esta forma, me ayudarás enormemente. Hombre, es que, el problema, lo voy a decir, desde el principio, está muy al principio, es una gran sorpresa. Más allá del defraudador, el problema de H.H. Holmes, es que era, un asesino en serie. Probablemente, el primer asesino en serie, de los Estados Unidos de América, por lo menos, el primero documentado. Quizás había algunos antes, pero este fue el primer asesino en serie documentado. La diferencia, es que, los asesinos en serie, digamos, famosos, el señor Estatulador de Boston, el hijo de Sam, el Bundy, o algo así, mataban a, a sus víctimas, con armas, o bien con una cuerda, o con un cuchillo, o con una pistola. H.H. Holmes mataba a sus víctimas, con un edificio. Construyó un edificio, específicamente, como una, como una máquina de muerte, como una máquina de matar. Es una, una historia, bastante truculenta, bastante terrorífica, a finales del siglo XIX, aprovechando la exposición, colombina de Chicago, está en Chicago, estaba, el edificio en Chicago, construyó un pequeño edificio, un pequeño hotel, que usaba para atraer a, visitantes, y algunos de los cuales, pues, los mataba, los mataba, un edificio, que por dentro, algunas habitaciones eran normales, pero otras no lo eran, otras eran, pues, trampas, trampas, de gas, pasillos laberínticos, habitaciones que no tenían puertas, que no tenían pomos de salida, lugares demasiado estrechos, lugares demasiado anchos, trampas que daban a otras trampas, en fin, y luego en el sótano tenía toda una serie de instrumentos de tortura, no tanto de tortura, sino de matar, porque al principio él lo hacía para, como beneficio económico, vendía los cadáveres, luego cobraba los seguros y tal, pero luego al final era sencillamente un asesino en serie, la historia es, fuera de Estados Unidos no es tan famosa, dentro sí, tampoco tanto, tampoco es una cosa famosísima. Oye, pues mira, yo, ayudado por tu libro, de verdad que, vamos, voy a hacer un especial de esta historia, porque a mí me ha parecido súper sorprendente, o sea, yo nunca la había escuchado, me llamó la atención la cantidad de muertes que hubo ahí, cómo termina toda esta historia, y cómo al principio, bueno, pues que a veces un defraudador así un poco simpático o tal, aprovechándose de los seguros, pero es que luego todo se complica de una forma bestial, o sea, que de mis historias favoritas, que he leído en mi vida, y que no habría conocido si no hubiese leído Territorios Improbables, o sea, que chapo por esta, Pedro, de verdad, etiqueta negra. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a un país que no es demasiado visitado, sobre todo por España, que yo estuve hace unos años por allí, y que me llamó mucho la atención, que es Chipre, y en Chipre, de hecho, tuve la oportunidad de estar en la ciudad de la que hablas en tu obra, que sería lo que llaman esa zona verde más allá de Magusa, o Famagusta, donde encontramos un lugar que en los años 60, pues estamos hablando de un venidor, un lugar megaturístico, y que a día de hoy está abandonado, y no solo eso, sino que está prohibida su entrada. Barosha es un barrio allí de Famagusta, y es un lugar que está congelado en los años 70, los 60 y los 70, era venidor muy turístico, un poco más cool que venidor, me intentaba parecerse a Centropez, y a estos sitios guays de la costa azul, de la costa azul francesa, allí iban actrices de Hollywood, actores, había un montón de resort turístico mediterráneo, hoteles, pues como los que hay aquí en Benidorm, en Torremolinos, en toda esa zona, pero estalló la guerra, estalló la guerra, en fin, la invasión turca de Chipre, y justo esa zona, se vació en una noche, los 6.000 habitantes y 20.000, creo que eran 20.000 en total, entre habitantes y turistas, abandonaron ese barrio, Barosha, en una noche, y como esa zona quedó, por circunstancias de la ONU, del Consejo de Seguridad, quedó como una especie de zona de exclusión, en la cual, solo se puede ir, si tú eras un antiguo residente de Barosha, pero los antiguos residentes de Barosha, son griegos, grecochipriotas, y como es una zona controlada, por el lado turcochipriota, por los turcos, pues no dejan pasar, por lo tanto, es un lugar, que no puede pisar nadie, los turcos no pueden entrar, porque las Naciones Unidas no les dejan, y los griegos no pueden entrar, porque es una zona turca, entonces es un lugar, que está prohibido el acceso, y que está congelado, en ese tiempo, es decir, está vacío, está abandonado, y lo que se ven son, pues los edificios turísticos, es como si lanzases una, no sé si, tus seguidores habrán visto la serie, The Leftovers, es una serie muy chula, en la cual, de repente, mucha gente de la Tierra desaparece, porque sí, pues es como si, de repente, en Benidorm, de la noche a la mañana, desapareciese todo el mundo, y se quedase así, congelado, en esa especie de estado, de veranieguismo constante, de veraneo, de veraneo, perpetuo, por lo que sé, creo que el gobierno turco, ha intentado abrir Barossa, el año pasado, el anterior, pero, de manera más, no se encuentran todos, hasta que, hasta que realmente no se llegue a un, porque es un conflicto, al resto del mundo, nos da igual, y ellos realmente, tampoco que estén a tiros, porque es más un conflicto, es una guerra fría, no hay, no hay enfrentamiento, desde hace ya mucho tiempo, pero es un conflicto, que está vivo, que está abierto, que no está cerrado, hasta que los griegos, y los turcos, no firmen algún tipo, de armisticio real, y hagan algo real, con Chipre, me temo yo, a mí, que Barossa va a seguir, en ese estado. Sí, sí, yo, sabes, recuerdo cuando estuve por allí, que, no es un, un tema excesivamente sonado, ¿no?, en el resto de Europa, en España especialmente, esa invasión, de Turquía a Chipre, no hay como Chipres, que está partida por la mitad, de hecho, yo recuerdo, en Micosia, el subir a la azotea, de un hotel, que está en la parte, greco-chipriotano, y desde arriba, que estaba justo al ladito, de el muro, que separa las dos nicosias, darte la vuelta, mirar hacia un lado, y ver, pues bueno, casi algo pobre, medio derruido, ¿no?, con, con muy poca salubridad, que era la parte turca, te das la vuelta, vas unos metros, hacia el otro lado, y te encuentras, Unión Europea, coches deportivos, todo asfaltado, luces, ¿no?, que dices, oje, qué curioso, que día de hoy, en Europa, tengamos un lugar así, es increíble, Sí, sí, lo es, es increíble, es genuinamente increíble, una cosa rarísima, Sí, sí, bueno, y para rarísimo, si nos vamos a Sudáfrica, a Johannesburgo, que encontramos ahí, un rascacielos, que no es oro todo lo que parece, ¿no?, lo que tenemos ahí dentro, lo gracioso de este rascacielos, este rascacielos es Ponte City, un rascacielos, que ya de por sí, su propia forma, su propia arquitectura, es peculiar, un rascacielos circular, pero con un gran patio dentro, es una especie de ojo, es otra vez, una especie de anillo, una pantalla, de hormigón enorme, en forma de rascacielos, a mí me gusta la historia de Ponte City, primero, porque acaba bien, o medio bien, cuando tenía todo, todo en contra, y luego, la historia, es una historia muy peculiar, porque es la historia de Sudáfrica, que viene a ser un poco lo mismo, que acabas de decir tú antes, parece increíble, que exista algo como Chipre, partido por la mitad, en medio del Mediterráneo europeo, pero lo de Sudáfrica, es algo más o menos similar, parece mentira, que hace tan poco tiempo, existiera un país en el mundo, donde el racismo era, oficial, una cosa es que sigue habiendo, muchos países en el mundo, donde existe un racismo, digamos, solapado, entre la población, de alguna manera, o subyacente, o flotante, sobre la parte, pero es que en Sudáfrica, era oficial, era un racismo institucional, los blancos, eran mejores, eran mejores que los negros, en fin, los negros, eran básicamente, ciudadanos de segunda, o de tercera, escoria social, y eso, estaba, sancionado, desde el gobierno, Ponte City, se construye, en un barrio, no especialmente central, de Johannesburgo, pero vamos, en un barrio, con, con buenas, con buenas perspectivas, de ser un barrio, medio pijo, y se construye un rascacielos, para blancos, obviamente, para blancos, los negros vivían en chagolas, en la época de la África, del apartheid, los negros vivían en eso, en asentamientos, en lugares, en infraviviendas, en infranugas, al menos dentro de las ciudades, y la productora, construye Ponte City, obviamente, para los, para los blancos, es una especie de mini ciudad autónoma, que tendrían sus restaurantes, y sus cosas así, pero al poco de terminar, el edificio, estallan, las revueltas de Soweto, las revueltas, las primeras revueltas, raciales, que acabarían, una década después, con el, con la, con el fin del apartheid, con el primer gobierno, de Nelson Mandela, el primer gobierno, de un presidente negro, en Sudáfrica, y, y el, el edificio, quedaría semi abandonado, ocupado por mafias, una especie de lugar, muy, muy peligroso, donde, la basura, se acumulaba, en ese patio interior, hasta la tercera planta, y donde a veces, incluso hasta los cadáveres, nos tiraban, por ese patio interior, hasta allí, pero con el tiempo, bueno, pues, parece que hay una nueva vida, para Ponte City, tampoco lo voy a contar, hasta el final, pero sí, hay una nueva vida, para Ponte City, una vida, ni buena, ni mala, una vida normal, y eso es casi, lo mejor que se puede decir, para un país, tan complejo, y tan complicado, como Sudáfrica. Bueno, para que te hagas una idea, antes de la entrevista, he estado mirando, buceando un poco, en fotografías, de lo que íbamos a hablar, y tal, oye, y me ha saltado una alerta, de idealista, de Ponte City, que digo, no me lo puedo creer. ¿En serio? Idealista, idealista, también en Ponte City. Alucinante. Realmente están en todos lados. Sí, 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 me he quedado, verdad, loquísimo, cuando lo he visto. Bueno, cambiamos de continente, vamos a volver otra vez, a Asia, ya estamos en la recta final, en Hong Kong, había un lugar, que yo tampoco lo conocía, no sé muy bien cómo se pronuncia esto, si Kowloon o como, pero que me ha parecido, pues como, pues, la masificación, el apelotonamiento más extremo, de la historia de la humanidad. ¿Qué es este lugar, Pedro? La ciudad amurallada de Kowloon, ya no existe, se demolió entera, a finales del siglo XX, en el siglo XX, se puede ver, aparte de unas fotografías alucinantes del lugar, en una película de Jean-Claude Van Damme, de finales de los 80, de principios de los 90, que no sé si se llama, Juego Mortal, o sea, una película un poco serie B, ¿no?, de Jean-Claude Van Damme, pero de serie B, donde están por ahí, por la ciudad amurallada de Kowloon. La ciudad amurallada de Kowloon, yo lo llamo ciudad sin sol, no soy el único que lo llamaba así, fue una acumulación masiva, de edificios, de viviendas, una especie de super, mega chabola, de edificios de nueve y diez plantas, pegados unos contra otros, solo había una pequeña fachada, hacia el exterior, pero dentro, apenas había respiración, no llegaba a la luz del sol, a casi ningún lado, era un lugar que estaba, fuera de los ámbitos, de la, por razones que, sería largo explicar, era un lugar que no tenía, una jurisdicción legal, real, no pertenecía, genuinamente a Hong Kong, el protectorado británico, y estaba totalmente gobernado, por la mafia, estaba totalmente gobernado, por las triadas, chinas, más allá, de su particularidad arquitectónica, un lugar horroroso, donde solo había, donde solo se podía respirar un poco, en las azoteas, y, 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 el exterior, es una acumulación masiva, en el lugar, con la mayor densidad de población, de, de la historia, era una cosa, absolutamente, vivían 33.000, personas, en el espacio, de cinco campos, de fútbol, vivir, no estar para el partido, vivir, era una cosa, absolutamente, demencial, eh, tenía un montón de peculiaridades, derivadas de ese estado, ese estado, un poco, alegal de la situación, y una que me gusta a mí contar, es la de que era una ciudad, con muchos dentistas piratas, bueno, pero si es que parece además, que no había ni calles, ¿no? Es que está todo tan, no, era una especie de, que no había calles, era una especie de, pasajes, pasadizos, o sacudos, el agua, la traían desde una, desde unas tuberías enormes, desde Hong Kong, era todo alimentado por luz eléctrica, que tampoco, eh, era muy fiable, cada dos por tres, eh, cortaba, había pequeños incendios, que era un, de hecho, no ardió hasta arriba, durante mucho tiempo, porque, eh, porque era de hormigón, y ladrillo, y el hormigón y ladrillo no arde, pero, pero, lugar, muy, 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 muy difícil para vivir, y sin embargo, vivieron allí 33.000 personas. Bueno, desde luego que uno de los lugares, también, que más me llamó la atención de tu obra, eh, nos quedan dos, para tener esta lista de diez, y me gustaría que fuéramos, hablar del edificio, que fue movido, y hablamos de, el edificio de Telefónica Bell, ¿no? O sea, un edificio, que se movió directamente, ¿qué es esto? Sí, el edificio de la, de la, de la, de la, Bell Indianapolis, Bell Indiana en Indianapolis, de la Telefónica Bell, de Indianapolis, ya los del, los años 20, creo, no recuerdo con exactitud, pero los años 20, decidieron mover el edificio, moverle literalmente, sí, necesitaban más espacio, las, las solicitaciones de, telefónicas de, una ciudad como Indianapolis, eran cada vez mayores, edificios que se estaba quedando pequeño, en un edificio, bastante grande, ojo, eh, de sus buenas ocho, diez plantas, y tal, que tenía, aparte de oficinas de los trabajadores, pues, todos los, como eran los, los hubs, los, los nodos de comunicación, de la telefonía de aquella, grandes máquinas, donde enganchaban los cables, de un lado para otro, telefonía y telegrafía, que es un poco lo que había, también estamos hablando de eso, desde hace un siglo, más o menos, eh, como la ciudad crecía, y no solo es que creciese la ciudad, es que además, cada vez más gente tenía teléfono, y cada vez más gente quería tener teléfono, pues, necesitaban un edificio más grande, pero claro, resultaba que por razones, que tampoco, eh, vamos a desgranar, eh, pero digamos que se resume que, que no podías construir otro edificio, eh, más grande, de golpe, porque dejabas sin servicio, a un montón de gente, a decenas de miles de personas, así que, necesitaron hacer hueco, para construir un nuevo edificio, y tenía que ser en el mismo sitio, donde estaba este edificio, y había que quitar este edificio, pero sin cortar el suministro, así que lo que hicieron fue, mover el edificio, girarlo en este caso, rotarlo en 90 grados, para dejar, hacer sitio, para construir el nuevo, pero es que todo ese movimiento se hizo, sin que el edificio dejase en ningún momento, de funcionar, de estar ocupado por personas que estaban trabajando, pero, ¿y quién lo levantaron, o cómo lo, cómo lo giraron? es bastante complejo, y bastante interesante, si lo piensas, primero, no se movió en un día, se tardó varios meses, es decir, cada día, creo que se, creo que cada hora, se movían, 12 centímetros, o algo así, no sé si 12 centímetros, o 2 centímetros, o sea, realmente, iba muy despacito, tardó como varios meses, en, en moverse, hubo que sustituir poco a poco, todas las instalaciones, el cableado no, porque el cableado es flexible, pero hubo que sustituir todas las tuberías, las instalaciones rígidas, por instalación flexible, mientras se firaba, para que eso pudiese seguir funcionando, lo que se hizo, sobre todo, fue, colocar una especie de alfombra, por llamarlo de alguna manera, de alfombra, de hormigón, se deslizó, una especie de alfombra, de hormigón, debajo, de la, cimentación previa, muy poco a poco, insisto, o sea, se levantó el edificio, con una serie de gatos, muy poco a poco, y no demasiado, se deslizó por debajo, una alfombra de hormigón, y, se montó el edificio, sobre una serie de, troncos, que giraban, mediante un sistema muy complejo, de gatos, de, de poleas, de ruedas, poco a poco, iban moviendo, un centímetro, un centímetro, un centímetro, que fue, rotando, un centímetro, un centímetro, y el edificio siempre estuvo, todo el rato cimentado, porque estaba, insisto, encima de esa, gran alfombra de, de hormigón, un centímetro, un centímetro, hasta que ya, llegó a su sitio, lo descalzaron otra vez, y poquito a poquito, el volvieron a bajar, no es tan raro, mover un edificio, esto se ha hecho más veces, esto se ha hecho más veces, en más sitio, alucinante, alucinante, la verdad es que, no daba crédito, porque decía, pero bueno, que levantaron el edificio, le dieron la vuelta, lo movían, ahora yo creo que queda más claro, pero bueno, para los que, la gracia de los otros, es que no es una casita, los que no me hicieron, eso, de nueve, diez plantas, pesaba, diez mil toneladas, una cosa enorme, enorme, me ha parecido brutal, bueno, vamos a terminar ya, con el número uno, este sí que es más conocido, yo creo que todo lo hemos visto, pues a veces, en rankings de lugares curiosos, sale en la película, de James Bond, donde el malo es Javier Bardem, que es como la cueva del lobo, que es, esa isla portaviones de Hashima, en Corea, oye, este lugar tan sorprendente, tan cinematográfico, lo has metido ahí en tu lista, cuéntanos un poco, la isla Hashima, es una isla, que está, bueno, no demasiado lejos, de Nagasaki, en Japón, tiene, su historia tiene varias peculiaridades, la primera es que es una isla, básicamente la mitad de su, de su superficie, es de hormigón, ganado, al mar, la isla en su momento, era una islita normal y corriente, como puede ser, en España, pues como Tabarca, ahí frente a Alicante, en Santa Paula, y tal, una isla normal, pero, se descubrieron una, una serie de, de yacimientos mineros, en el subsuelo, bueno, bajo el mar, y usaron la isla, para, colocar allí las entradas a las, a las galerías, lo que hicieron, como, se les quedaba pequeña, la isla, lo que hicieron fue, ganar terreno al mar, a base de hormigón, pasando también otra vez, en principio, desde, los años 30 del siglo pasado, el siglo XX, a base de, isla de hormigón, pero lo más, curioso del asunto, es que, en vez de llevar, mineros, de Nagasaki a la isla, y de la isla a Nagasaki, cada día, pues, construyeron, una, una pequeña ciudad también, un pueblo, un pueblo grande, de unos 5 mil habitantes, y lo construyeron otra vez, todo de hormigón, porque, claro, era un material muy bueno, para resistir los tifones, del, del mar de Japón, cualquier tipo de, climatología adversa, y tal, entonces, allí se construyeron, en medio de esa isla, una serie de bloques de hormigón, todo de hormigón, las viviendas, las plazas, el colegio, y tal, además de hormigón visto, no estaba, no estaba, forrado, ni, en fin, maquillado, ni pintado, ni leche, porque, claro, el viento del mar, los tifones, y tal, se le van a llevar por delante, si no lo dejaron, al final lo dejaron, en hormigón visto, con esos bloques de hormigón, más el añadido de hormigón, que le hicieron, la isla, acabó tomando una especie de forma, como de portaaviones, como de buque de guerra, ¿no? Y es visitable este lugar, me quiere sonar. Sí, es visitable y es bastante turístico también, hay ferries cada día, de hecho, creo que hay varios, es un poco como Tabarca, existe, pero está abandonada, abandonada me refiero, no, no está abandonada, nadie hay gente, pero no hay, no vive nadie, sea de algún conservador, y algo así, pero está en el estado de abandono, una especie de ruina, como si visitaras una ruina, pero sigue siendo una ruina de una arqueología moderna, de unos edificios de los años 40 y 50, es patrimonio mundial de la UNESCO, a cambio de que asumiesen las atrocidades que cometieron contra prisioneros de guerra, chinos y coreanos durante la segunda guerra mundial, Japón los asumió, los admite abiertamente, y en la isla es patrimonio mundial, no tanto por su arquitectura o sus peculiaridades, que también, es decir, esa especie de barco de hormigón en medio del mar, sino también por su historia. Alucinante también, desde luego que esta ha sido simplemente una pequeña muestra de lo que Pedro Torrijos nos cuenta aquí en Territorios Improbables, simplemente hemos planeado por 10 de ellos, sin tampoco profundizar demasiado, porque aquí de verdad que hay mucha más chicha de los 10 que hemos contado, y faltan 40, así que ya lo sabéis, en Territorios Improbables tenéis el resto, y una delicia leerlo Pedro, de verdad es que, simplemente oye, aunque te leas uno al día, pero ya te quedas ahí con el, voy a buscar fotos, voy a indagar un poquito más de este sitio, y creo que enciendes esa chispa, no solo por la curiosidad, sino también por el querer viajar y conocer este tipo de lugares, que yo creo que a todos los aventureros aventureras que nos escuchan, nos encantan, así que de verdad que Pedro, muchísimas gracias por traernos estos territorios improbables, estos, a mí me gusta llamarlos también, esos lugares de verdad, que parecen de mentira, que es que están ahí, y bueno, oye, antes de que te vayas, Pedro, me gustaría hacerte una pregunta, que es la hago a todos los invitados que vienen a desafío viajero, a ver qué opinas tú, tú que conoces además tanto mundo, y desde luego que tu cultura es sobresaliente, si pudieras cenar con tres personajes históricos, ¿a quién metías en esa cena? Tú con tres más. Yo creo que con Yuri Agari, o con Valentina Tereskova, uno de los dos, con los dos, San Francisco Javier, que viene a ser un poco lo mismo, quizás una persona que realmente, a mí es una especie de pionero, de con la que me interesaría mucho hablar, porque creo que su historia no es, creo que nosotros la embellecemos, y que ella sencillamente fue una mujer que estuvo allí, y hizo lo que tenía que hacer, creo que es Rosa Parks, la mujer que decidió sentarse en la parte de los blancos del autobús, en el 55, yo creo que hablar con él, nosotros la hemos transformado su historia en algo muy épico, porque es muy épico, por lo que significó, yo siempre tenía la sensación de que esta señora, lo único que hizo es hacer lo que había que hacer, estoy cansada y me voy a sentar, y ya está, y eso creo que es la mejor manera de, de avanzar en algo, es hacer sencillamente lo que hay que hacer. Oye, pues interesante, ninguno de los tres había salido nunca en Desafío Viajero, en las cenas, ¿qué te parece? Oye, ¿tienes capítulo favorito? ¿Tienes un territorio improbable favorito? Hay uno que a mí me gusta mucho, por la historia que significa, y por todo lo que hay, que es el de Heritage USA, el parque temático dedicado a Jesucristo, que construyeron en Carolina del Sur, en los años 70-80. Creo que ese es mi favorito, pero bueno, esto es como a quién quieres más, a quién de tus hijos quieres más, al rubio, al moreno, y muchísimas gracias por, por invitarme a Desafío Viajero. Pues un placer, Pedro. Aventureros, ya lo sabéis, os voy a poner en la descripción, lo que tenéis que hacer para adquirir Territorios Improbables, la nueva obra de Pedro Torrijos, para los amantes de la curiosidad, de los viajes y de los lugares especiales, este es vuestro libro. Así que ya lo sabéis, si el vídeo os ha resultado interesante, nos vemos el domingo que viene, ya sabéis, jueves entrevista, domingo documental, y os lo espero en www.desafiobiajero.com. ¡Hasta la vista, aventureros!